Gracias Ignatius. Ahora me estás odiando, ¿verdad? Os cuento, es que Susi siempre se queja porque Ignatius se queda a verme en las actuaciones y cuando sale Susi, Ignatius se va. Bueno, pues por fin te va a ver Susi y justo hablando de mí. Tienes razón, Ignatius siempre se va cuando terminas de actuar. ¿Sabes por qué Valeria? Porque tiene una cita con el baño. Susi, Susi, siempre está quejándose porque con los tíos que se enrolla dice que son gays, es que son gays. Despistas mucho, sin pendientes, tía. Con ese rollo que te has montado ahora, con ese pelito de niño de colegio de curas, haces cualquier cosa por follarte.